Hola beauties, ¿cómo están? Les voy a decir cuál es mi producto favorito de la semana. Es el Argan Masterizing Elixir de Balmain. Es un poco el concepto de alta costura para el pelo. Justo hoy me lavé con el shampoo y con el acondicionador hidratante y me puse este elixir en las puntas. El aceite de Argan es súper poderoso para hidratar a profundidad, deja las puntas súper suavecitas, un brillo increíble y lo mejor de todo es que huele que se mueren. Porque Balmain desarrolló un perfume exclusivo para todos sus productos y el pelo les queda con un perfume increíble que se vuelven locas. Entonces, definitivamente uno de los mejores productos que he probado últimamente. Gran, gran lujo para tu pelo. Un aceite delicioso, controla bastante bien el frizz y te lo deja oliendo delicioso con un brillo espectacular. Les urge probarlo.